En gira de trabajo por el municipio de Comala, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el presidente municipal de Comala, Salomón Salazar Barragán, entregaron diversas obras en la cabecera municipal y en las comunidades de Xochitlán y Cofradía de Xochitlán. En el jardín principal de Comala, el mandatario estatal señaló que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno están comprometidos con el trabajo para mejorar la calidad de vida de las familias comaltecas y para que este pueblo mágico siga fortaleciéndose y atrayendo el turismo nacional e internacional. El gobernador y el alcalde de Comala coincidieron en señalar que durante el trienio 2015-2018 los tres órdenes de gobierno invirtieron en el municipio, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades, más de 500 millones de pesos. Gobernador, darte el agradecimiento porque los tres años que estuvimos al frente de la administración nos apoyaste constantemente, no nada más en temas sociales, sino también en temas de infraestructura. Eso es de reconocerse que en los tres años de la administración, 2015-2018, que colmina el 15 de octubre, pudimos invertir los tres órdenes de gobierno, más de 500 millones de pesos en todo el municipio de Comala. En las obras entregadas se llevó a cabo una inversión de más de 89 millones de pesos, los cuales fueron aportados con recursos federales, estatales y municipales. Algunas de las obras entregadas fueron la construcción de la techumbre y rehabilitación de piso en las canchas de uso múltiples de la colonia Llanitos y de Zacualpan, la cancha techada en la comunidad La Caja. Se llevó a cabo el empedrado de la calle de acceso al Panteón en Xuchitlán, la ciclovía Comala-Villa de Álvarez, además inició la rehabilitación del parque en Zacualpan, el andador Xuchitlán, la Nogalera, Nuevo San Antonio, la construcción del muro de contención del camino a la Becerrera, la construcción del camino El Bordo-El Naranjal y la rehabilitación del entrón de la carretera Comala-Cofradía de Xuchitlán. Gracias por ver el video.